Vamos a hacer las 11 preguntas chotas. ¿Qué es eso chota? No, acá chota es el pene. Yo te puedo decir, te quiero meter la chota. Muy bien aplicada una oración. Excelente, gente. La 10, bien. Y le dimos un 10. Yo puedo decir que a mí Shastin Killing me dijo, te quiero meter la chota. Y te cojo, te voy a dar un chotazo. La próxima canción es Shastin Killing, chotazo. La noche estaba mirándote, bebiéndote ese vaso. Y luego yo me pregunté, ¿cuándo te doy tu chotazo? ¡Fuerte el aplauso! Compuso un lleno de un amigo griego. Bébete ese vaso, que después de eso te voy a dar un chotazo. Bueno, ¿cuándo vas a hacer el amor en Luna Park? Le daré un chotazo a Luna Park. No te vayas, que da...